El consejo de tu ángel para hoy es, conexión destinada. ¿Qué es lo más importante para ti ahora? Cuidado corporal. Los ángeles te recuerdan la necesidad de cuidar tu cuerpo físico. Se te pide que comas adecuadamente, te ejercites regularmente, y purifiques tu cuerpo de toxinas. A través de esta carta, los ángeles te piden que prestes atención a tu cuerpo físico. Quizás, te opones a esta recomendación, y los ángeles no plantean por primera vez este problema. Te recuerdan que el cuerpo es como un instrumento musical que requiere afinarse para que la música, tu espíritu, suene armonioso. Los ángeles saben que si siguen sus instrucciones, te sentirás bien. El mayor nivel de energía y el sentimiento de felicidad son tu recompensa por seguir sus instrucciones. Te ayudarán a encontrar tiempo y motivación para el deporte, deshacer los malos hábitos, obtener un nuevo trabajo en la vida, que viene con la purificación del cuerpo físico y el cuidado del mismo. ¿Qué necesitas hacer primero? Conexión con tu alma gemela. Tu corazón sueña con gran amor, yendo por el camino espiritual, quieres encontrar un compañero para compartir tu filosofía e intereses. La pasión ardiente y el parentesco espiritual pueden unirse en una persona, los ángeles te piden que confíes en ellos y sigas sus instrucciones. El Señor ha escuchado tus oraciones por un gran amor y te alienta a tomar todos los pasos necesarios para lograr este sueño. Si ya tienes una relación cercana con una persona, los ángeles te piden que les des una oportunidad y decidas qué hacer con ella e intenta desarrollar un siguiente nivel o terminar con ella para darle paso a un nuevo amor. En ambos casos los ángeles estarán contigo, ayudándote a elegir el camino correcto. ¿Qué es lo mejor para resolver el problema? Conexión con tus hijos. Actualmente se requiere que prestes especial atención a tus hijos o el niño dentro de ti. Quizás, muy pronto en tu vida habrá nuevos hijos. Esta carta señala que Dios ve tu necesidad de traer al niño dentro de ti, para cuidarlo, prestarle atención. O quizás, tienes tiempo para pasarlo con tus hijos o nietos, o para que los niños se diviertan en compañía de adultos. Planifica tu tiempo para que puedas dejar que la parte de tu alma de niño se manifieste y se divierta a voluntad. Sal a caminar por el parque, o duerme si quieres. La recomendación de tu ángel guardián es Confía en tu intuición. Esto es lo que Dios y los ángeles te dicen. Guía divina. Dios te está guiando ahora mismo. Los sentimientos intuitivos que sientes, las visiones, la voz interior, todos son intentos de decirte algo importante, así que tienes que confiar y seguir estas pautas. Cree en Dios, porque Él sabe lo que será mejor para ti. Recuerda que cuando se te pide que esperes, significa que tienes algo mejor de lo que podrías imaginar, preparado solo para ti. Es por eso que tienes que cambiar tu actitud y aceptar la situación. Relájate y súmalo todo. Pídele al ángel que te apoye a lo largo de este periodo de espera para que puedas escuchar los consejos divinos. No te apresures cuando veas algo que pueda romper tu débil voluntad. La siguiente puerta se abrirá cuando llegue el momento y obtendrás nuevas fuerzas.